¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí Esperen un momento Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes Y pues nada, hoy, hoy, hoy me ha llegado un paquete nuevo Este, bueno Finjamos, que todavía no lo he abierto Y pues bueno Ok, me ha llegado este, este grandioso paquete Que realmente tenía ganas de comprarme desde hace un par de semanas Y quería ver el potencial de esto Y compré esta marca justamente porque ya he trabajado con esa marca y me está saliendo bastante bien Ahora lo que voy a estar haciendo es hacer pruebas con este producto Y ver qué tal funciona, ver sus especificaciones Las posibilidades de todo esto Y pues bueno No vamos a darnos tanto embrollo con esto Lo vamos a hacer de una vez Pero en un momento ¡Suscríbete al canal! 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 qué tal nos va con este equipo y pues nada vamos a abrirlo a ver qué tal está no sé si venía tiene una bolsita o algo ya lo rompí por completo lo que me gusta de boya es que está aumentando muchísimo la calidad de esto o sea su empaque es de bastante muy buena calidad el cartón no se siente chafa o sea no se siente nada chafita vamos a ver qué traemos acá a mí a una bolsita boya esto es lo que me encanta de boya siempre tiene con un algo la caja esta cajita no incluye más que garantía sus cables y el cable tipo C para leer y contar es tipo C papi o sea se siente se siente totalmente la calidad de este equipo por todo vean o sea o mira ahí está qué más quieres queda bastante lindo y yo creo que podemos empezar a hacer la prueba contigo sí se supone que este es el receptor de todos de estas dos así que voy a conectar este directamente a ti y el audio se supone que en teoría debería cambiar así que vamos a hacer las pruebas bien como deben de ser tenemos suficiente batería cuatro rayas así que tiene que funcionar bastante bien y no debo de tener problemas ok bien este es un botón clic no es como pin este adhesivo como pin de imán simplemente es un segurito que ayuda para quitar este y ya poner los demás estéreo y mono modo estéreo y mono aquí en las dos yo normalmente me gusta trabajar que sea que tenga la frecuencia de audio en ambas y no sólo no sólo en un lado pero bueno habrá gente que le gusta trabajarlo así y todo le aprendemos acá pongo aquí está el botoncito va ok ahora esto el material eso sí es plástico no es como que resalte mucho es que lo metes y le giras ok este ya debería de estar funcionando acá ahora esto lo voy a conectar ok bueno ahorita estoy haciendo la prueba del micrófono la verdad quiero probar qué tan bonito se escucha tan suave se escucha y les voy a explicar un poquito más sobre esto estos micrófonos cancelación ok tienen para subir volumen y para bajar el volumen y si aprietas estas dos estos dos botoncitos es un tipo de cancelación de ruido ok ahora yo lo voy a activar este botoncito aquí prende un botoncito verde que te indica que ya tiene la clínica de ruido activada ok ahora cuando quieres cambiar de modo estéreo modo mono o silenciarlo tal cual es ir la pretenda de pan 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 y ya se carga desde acá que me imagino también que se carga de aquí por eso tiene estos pines para poderlos colocar a captcha ya se pueden conectar yo lo que quiero hacer básicamente es hacer la prueba de ruido de sonido porque la técnica que les decía es que este chico estos micrófonos los colocas muy cerca de por ejemplo en las misas estos micrófonos los colocan muy cerca de la de la esta cosa de la bocina para evitar que se haga eco y se escuche todo clarito en esta en esta bocina y ya tengamos el ruido directamente para evitar que se escuche el eco y todos los demás ruidos nos centramos en la bocina y ya obviamente bajamos desde los ajustes de cámara los decibeles el volumen y todo eso para evitar que se escuche como ese primero ruido y otros ruidos más fuertes y así y esto ayudará mucho me ayudará mucho para evitar tener que cargar audio digo cables y todo eso y es muchísimo más práctico porque tenemos cajita que tal nos va vale entonces ahorita voy a irme hasta el otro lado de la casa y a ver si llega el audio ok vamos a hacer la prueba y ok principalmente es para escuchar para saber hasta qué capacidades tiene este de distancia y que se puede escuchar ahorita estoy haciendo ruido con otras cosas está pasando carros yo lo escucho la pregunta es si estas cosas lo escucha está alargando un perro ok alguien está escuchando música pero esa música se escucha muy bajito está el viento creo que estas son las opciones más comunes en las cuales un micrófono puede trabajar o ver los potenciales y capacidades y capacidades principalmente de trabajo ok esta es por una parte ahora la siguiente vamos voy a ajustar la cámara con un ruido de nivel bajo porque quiero probar que tan clarito se puede llegar a escuchar el audio de una botina así que esto creo que va a ser el punto clave para para ver qué posibilidades tiene el micrófono de hacer escuchar clarita la el audio de una botina clarita la el audio de una bocina vamos a este este lo voy a poner acá ok no se escucha no se escucha no se escucha nada no se escucha nada no se escucha nada no se escucha nada tengo el micrófono aquí cerquita de mí hola 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 ok ok lo que estoy haciendo es alejar el micrófono de mí de aquí para hacer hasta donde se escucha creo que ahí ya no se escucha nada porque no veo la cámara aquí tengo que gritar para que apenas se escuche pero si me acomoda pero si me acomoda con el micrófono en la mano muy cerquita pues sí se va a escuchar algo no escucho como se escucha vaya la redundancia pero algo sí se tiene no exacto eso es una de las pruebas que yo necesitaba para ver qué posibilidades hay ahora voy a volver a salir ya con el audio ajustado para evitar que justo para evitar que justo se escuche mucho y sólo se escucha mi voz y esto me ayudará también a saber qué posibilidades hay de lo que nos rodea utilizando este micrófono aquí tenemos al Mishi, al señor Mishi ¿cómo estás? ok, no dice nada, está nervioso, está angustiado pero bueno, es el señor Mishi, mucho no puede decir ok, ahorita están talazgando, están, ah no, paleando, paleando, están paleando grábame, imagino, no sé si se escuchó ahora ahorita lo que estoy haciendo es alejando mi micrófono de mí para que justamente vea que se escucha todo lo demás alrededor mientras yo estoy hablando ok, estoy hablando y gritando un poquito más estoy haciendo la prueba de audio con este micrófono y ok ahí se escucha un avión estoy escuchando un avión pero no sé si hay un micrófono que se escucha no vea, pues bueno regreso y pues ya pues bueno, principalmente también me ayudará a saber hasta qué distancias puedo estar lejos del micrófono según esto el micrófono aguanta distancias largas de hasta ahorita les leo tiene dos accesos este es el para celular lo puedes aplicar para celular y este lo puedes aplicar para iPhone así que no tienes tanto tema ahí puedes trabajar con la cámara puedes trabajar con celular así que está bastante completo incluso hasta para computadora creo voy a hacer prueba también y ver que qué posibilidades tiene este micrófono este paquetito me encantó porque está completo tiene su cargador su equipo su bolita su bolsita y todo para evitar que se nos pierda algo lo podemos guardar aquí todo y como pueden ver pues si cabe esto si cupo si cabe me gusta pues hasta ahorita estoy contento con la posibilidad practicidad que tiene ya vi que si lo podemos colocar en cámara sin tema y ya solo es cosa de verlo bajo las pruebas uno se remite uno se se adapta y ver las funcionalidades de todo va pues nada yo creo que aquí le paro aquí yo me detengo y pues gracias esto era todo lo que quería decirles era de entrada por salida para que ustedes vieran este producto y pues ahí abajo les dejo el link en la descripción la verdad yo hasta ahorita lo recomiendo ya estaré avisando en mi cuenta de Instagram si sí o no lo recomiendo para que ustedes también estén al tanto y ahí mismo les pueda compartir el link de esto va va hasta aquí 4 por favor chao 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 Gracias por ver el video.